Un lugar puede ser tropical, tiene mucha vegetación, muchos animales, como los amo yo. Un alimento. Adivina, adivinanza, oro parece, plátano es, el que no lo adivine tonto es. ¡Plátano! Unos animales. Adivina, adivinanza, es negro con gallas y colmillos y ojos amarillos, ¿qué es un listín? ¡Plátano! ¡Plátano! Unos animales. A ti te toca empezar, dos desruñidos le siguen y a la E toca acabar, ¿qué es? Unos animales Adivina adivinanza Para ser más elegante no se aguante ni chaqué Solo cambia en un instante la F por la G ¡Elegante! Unos animales Adivina adivinanza Me gusta cazar de noche Soy sigiloso y feroz y canto a la luna llena ¿Qué es? ¡Los! Unos animales Se pone a dos patas y el pico milón ¿Qué es? ¡Los! Una persona Es de carne y hueso Le gusta jugar y revolotear Y aunque es pequeño con el tiempo va creciendo y se hace adulto ¿Qué es? ¡Los! 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 Los lobos se despiertan y el día comienza El jefe de la manada Y el hombre ageda Desde la ropa del consejo todo lo observa La manada de lobos comienza a despertar A su grado está el gran lobo gris Siempre sonriendo porque se siente feliz La manada de lobos comienza a despertar Se estiran, se asean y audrian para saludarse ¡Au! ¡Au! Escuchen a los viejos lobos atentos a lo que les enseñas Pero a alguno de ellos poco le interesa Buenos días lobos de la manada Prepárenmonos para cazar Ya sabéis lo importante que es hacerlo todos juntos Y protegernos de los peligros Pero si en la tierra no hay peligros La conocemos como la palma de la mano Y además siempre vamos todos juntos Como nos habéis enseñado ¡Ya estamos todos siempre! ¡Que si vamos a descontar! ¡Que se va con el peligro! ¡Oh! ¡Vale a torio! ¡Alevar! ¡Yo no quiero cazar con alguno de ellos! Pequeño lobo La selva es peligrosa Si el cano se acecha en cualquier momento ¡Faz! Abre su bocaza y para adentro ¡Pues vaya bobana! ¡No hay que cazar todos juntos! ¡Y la mitad de vosotros no podréis nada! ¡Que lo tenemos que hacer todos los demás! Cuidado pequeño lobo blanco Cada uno hace su tarea Y por eso conseguimos el éxito No por lo que cada uno puede hacer solo ¿Y por qué no nos dividimos y así conseguimos más comida? ¡Como! ¡Eso es imposible! ¡Eso es los lobos muy atrapido! Recordad que todos juntos hemos conseguido sobrevivir hasta ahora El verano se avecina Y comienza una terrible sequía Los lobos tienen sed Y nerviosos se van a poner Algunos lo han decidido Y de la manada se han ido Vágan solos por la selva En busca de agua O en busca de conducir ¡No puedo amar la tela! ¡Me muero de ser! ¡No tenemos puertas! ¡No podemos café! ¡Moriremos de hambre! ¡Tendríamos que a veces En busca de agua Como nuestros amigos Los lobos blanco No digas cuatro días Que pueden hacer ellos solo Estarán tan cansadas como nosotros Como las llevas muchos días por la selva Pequenos lobos Ser pacientes El agua volverá El río volverá a correr Y olvidaremos estos tiempos de sequía Pues como tarde mucho Ya no habrá más tierras que mordiciar Ni frutos que llevarse a la boca ¡Tanta por la uña! ¡Hala! ¡Estoy dilitando! ¡Pienso que hace calor! ¡Eso es porque hace simbola Que luego se usa peca todo Yo no recuerdo últimamente Y cazamos algo Y además estamos aquí Solo sin saber En medio de la selva Sin saber qué hacer Si aquel o el grado Si estuvieran aquí ¡Pues si vosotros no estuvieran! ¡Ellos no tienen el poder del agua! ¡No podrían hacer nada! ¡Sí! ¡Sin para el acerango! ¡Nos darían calor! ¡Y nos protegerían! ¡Y nos protegerían! ¡Sin para el carbón! ¡No έχ persigo! ¡Ya transformation! ¡No, amigos! ¡La familia! ¡Que difícil! Un trueno nos paraliza La tormenta va a comenzar, tienen que darse prisa Se apoyan unos en otros para llegar a su destino Y sus amigos los reciben calados y con grandes aullidos Aunque la lluvia llegó cuando nuestros hermanos lobos regresaron, ¿verdad? Ahora que estamos todos juntos, volvemos a ser una ganada feliz Es cierto lo que decís, todos necesitamos probar, buscar nuevos caminos, arriesgarnos o equivocarnos Recordad que lo más importante es aprender algo de todo ello Y no olvidar nunca la ley de la selva La manada hace fuerte a los lobos y los lobos hacen fuerte a la manada No hacen falta reprimendas ni castigos por el error Los lobos blancos aprendieron que juntos cazaban mejor Reunidos de nuevo se preparan para cantar al espíritu del fuego El valor de la unidad En las noches cuando la luna como trata se eleva Y también va a iluminar y también la pradera Viejos lobos de la tribu cantarán al espíritu, al espíritu del fuego Y también va a iluminar No ini... No hay men.. No hay men... No hay men... No hay men... No hay ni... Pues si no lo habéis adivinado ya Habría que aprender a pensar mejor Para estar un poco Indecisos Pasemos a escuchar la banda sonora Yo soy el rey de Díaz Acucú El más mono rey del swing Más alto ya me voy a subir Y eso me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Quienes disfrutados hay Como hombre yo quiero vivir Si este mundo me va a morir Oh, churi, churi Quiero ser como tú De banda como tú De banda como tú Tu vida suma tu salud Oh, dímelo a ti Si el juego aquí me lo traerías tú A mí no te engañas por mí Un gato hicimos yo y tú Y dame luego Luego de nombre El juego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime, ¿cómo debo hacer? Dime, ¿cómo debo hacer? Dominar quiero El rojo vuelvo Para tener poder Oh, tú y tú Dime a mí Dime a mí Dime a mí Yo soy el rey de días a tu Dime a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!